El avance tecnológico en los celulares está evolucionando a un ritmo acelerado, desde un celular plegable hasta un celular con una cámara de 108 megapíxeles. Estos son los 5 nuevos celulares de Samsung que llegarán este 2020. Número 1. Samsung Galaxy Z Flip. Según las especulaciones, este nuevo celular plegable de Samsung contará con una pantalla de 6.7 pulgadas Full HD. En la parte posterior contará con un módulo de doble cámara. Las resoluciones aún son desconocidas, mientras que en la parte frontal contará con una cámara de 10 megapíxeles. El Samsung Galaxy Z Flip contará con el procesador Snapdragon 855, más 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Poseerá una batería de 3300 mAh, más carga rápida de 15W. Contará con Android 10, más el interfaz de usuario One UI 2.0 de Samsung. Número 2. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Con una pantalla AMOLED 2K de 6.9 pulgadas, con tasa de actualización de 120 Hz, el Samsung Galaxy S20 Ultra 5G contará con un módulo pentacámara. En la parte posterior, una cámara principal de 108 megapíxeles, más un teleobjetivo de 48 o 64 megapíxeles con zoom de 10x, más una cámara ultraangular de 12 megapíxeles y dos cámaras de tiempo de vuelo, los cuales te permitirán grabar videos hasta en 8K. Y en la parte frontal, contará con una cámara de 10 megapíxeles. Contará con el nuevo procesador de Qualcomm, el Snapdragon 865 para la versión estadounidense, y el Exynos 990 para la versión global. Contará con 12 o 16 GB de RAM y 128, 256 o 512 GB de almacenamiento, expandible hasta 1TB mediante microSD, conectividad 5G. Poseerá una batería de 4.500 o 5.000 mAh, con carga rápida de 45W mediante el puerto USB tipo C. Contará con Android 10 más el interfaz de usuario One UI 2.0 de Samsung. Número 3. Samsung Galaxy S20 Plus. Con una pantalla AMOLED de 6.7 pulgadas con tasa de actualización de 120 Hz, el Samsung Galaxy S20 Plus contará con 4 cámaras en la parte posterior. Una cámara principal de 64 megapíxeles, más dos cámaras de 12 megapíxeles, y una cámara de tiempo de vuelo. Y en la parte frontal tendrá una cámara de 10 megapíxeles. Contará con el procesador Snapdragon 865 para la versión estadounidense, y el Exynos 990 para la versión global. Contará con 12 GB de RAM y 128 o 256 GB de almacenamiento, expandible hasta 1TB mediante el microSD, conectividad 4G avanzado. Poseerá una batería de 4.500 mAh, más carga rápida de 45W. Contará con Android 10 más el interfaz de usuario One UI 2.0 de Samsung. Con una pantalla AMOLED de 6.4 pulgadas, con una tasa de actualización de 120 Hz, el Samsung Galaxy S20 contará con un módulo de triple cámara. En la parte posterior, una cámara principal de 64 megapíxeles, más dos cámaras de 12 megapíxeles. Y en la parte frontal tendrá una cámara de 10 megapíxeles. Contará con el procesador Snapdragon 865 para la versión estadounidense, y el Exynos 990 para la versión global. Conectividad 4G avanzado. Poseerá una batería de 4.000 mAh con carga rápida de 25W. Contará con Android 10 más el interfaz de usuario One UI 2.0 de Samsung. Número 6. El Samsung Galaxy S20 tendrá una versión 5G. Todos los celulares aquí mostrados y sus respectivas especificaciones son especulaciones aproximadas. El producto en sí puede variar de acuerdo al fabricante. ¿Cuál de estos nuevos celulares de Samsung te parece más interesante o sorprendente? Comenta. ¿Te apasiona la tecnología? ¡Únete a la familia! ¡Suscríbete! En Lyonto, amamos la tecnología. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!